los miércoles se va de rosa ¿Cómo estás Marina? ¿Qué tal? Pues muy bien, otra vez de miércoles, otra vez que no vengo de rosa, pero no pasa nada Felices por ello Hoy además estoy contenta porque tenemos como un capítulo especial que a mí me gusta mucho pues poder darles unos capítulos así más diferentes a la audiencia donde tratemos temáticas más amplias y con gente súper guay y es el caso de hoy, ¿no? Que tenemos una invitada súper especial porque tenemos con nosotras Ares ¡Aisala! ¡Hola! ¡Hola Ares! Estoy de vuelta Para nada la conocíamos Os dije que volvería, os lo dije, ya que estoy Hablábamos de que lo ha manifestado y que es la invitada perfecta no solo como colaboradora de la firma sino que también colaboradora de Seba de Rosa a partir de ese momento Porque hoy, bueno, es que no lo he dicho, me lo he saltado pero hoy tenemos un capítulo especial porque no venimos solas venimos de Seba de Rosa de la mano de Yves Aloran Beauty Exacto Con una iniciativa, un programa que tienen muy chulo que se llama El abuso no es amor Exacto Entonces, pues bueno, es una causa que trata de hacer un poco de prevención sobre todo entre la gente joven para que aprendan a detectar lo que ahora llamaríamos en TikTok las red flags dentro de las relaciones, pues de amistad y de pareja, románticas, etcétera y claro, decíamos, ostras pues igual Paula y yo sí que tenemos muchas anécdotas personales de cosas que nos han pasado pero necesitamos a alguien que... A una profesional Claro Que pueda ayudarnos a identificar todas estas cosas para que no nos pasen Exacto Lo que realmente funciona bien es porque aprendes cómo identificar estas señales Sabes que hay muchas personas y muchos adolescentes sobre todo que no consiguen identificar qué es una relación abusiva Claro Y creo que eso es lo más importante y sobre todo en las primeras fases Sí, es muy interesante porque creo que ahora en el panorama mundial tenemos muchas formas de aprender a identificar como estas cositas o también reivindicar muchos temas en nuestra época quizá no se hablaban tanto estas cosas pero las celebrities, la gente famosa ya sí que trata más temas de salud mental de situaciones cotidianas entonces yo creo que lo que nos falta es un poco pues ahora, aquí en Seba de Rosa Claro Claro, que sí es verdad que cuando yo recuerdo mis referentes de cuando tenía 14 años pues tenían unas vidas hiperherméticas hiper... que no sabías mucho más y ahora cada vez más, pues lo que decía Paula damos visibilidad a historias personales que al final nos ayudan a nosotros que somos fanses a decir, mira, pues a mí también me puede pasar esto que le ha pasado a X famosa y cómo lo ha superado ella pues yo también lo voy a superar Exacto, total Tener un poco de referencia porque si todo parece como idílico que yo creo que es un poco también la imagen que se nos daba antes de la gente que estaba expuesta a la fama es como, bueno, tienen problemas y de repente nosotros sí Yo creo que eso ayuda mucho como por ejemplo tenemos algunos ejemplos para que la audiencia pueda identificar de qué estamos hablando Claro que tenemos... Siempre que tú me pidas ejemplos con nombres de famosos yo tengo amor Siempre Yo me he apuntado que en 2023 fue súper icónico el renacer como cual ave fénix de Miley Cyrus que ella siempre ha visibilizado mucho sus emociones lo que le estaba pasando en su vida más romántica y la hemos visto pasar por una ruptura muy dolorosa y verbalizarlo explicarlo a la audiencia y ver cómo lo superaba mejor que nunca entonces eso también da como mucha fuerza decir lo ha hecho y yo también lo haría Quizá no es el tip que nos daría en sacar una canción que sea un hit como Flowers Hombre, se desahogo seguro ya os lo digo vamos ¿Te imaginas que yo tuviese que haber sacado una canción madre mía? Todas sordas No, no No, pero es una buena forma de canalizar un poco Claro Sí, total a mí me parece genial ¿Y por qué nos sirve de ejemplo a nosotros Miley Cyrus en este caso del abuso no es amor? Ostras, pues porque yo creo que ella supo darse cuenta de que habían cosas dentro de su relación que a lo mejor tenía idealizadas o que ella tenía muchísimas ganas de estar con esa persona Sí Pero había ciertas red flags o ciertas barreras que por mucho que tú quieras Claro no encajan Entonces tienes que salir Ya Ares, ¿tú cómo percibías esta pareja? O sea ¿Sabes un poco alguna cosilla que te hayas visto alguna vez? La verdad es que no mucho pero es lo que decís vosotras que al final parece todo súper mega idílico y de repente te das cuenta que todo el mundo tiene sus problemas No, a mí lo que me chocó mucho fue un vídeo que salían en unos premios en una alfombra roja que ella estaba como tal, súper simpática y él como que en plan compórtate Sí, como avergonzándose un poco Exacto Oye pues eso sería un poco una relación así abusiva De hecho podría ser Es una claro es una de las señales que de hecho hemos aprendido haciendo esta campaña del abuso no es amor que es que te controla no te dejas ser como tú eres al natural Exacto Y yo creo que eso pasa un poquito ahí dentro Sí Es que al final eres una persona súper divertida y no puedes parar a nadie Exacto A ti te tiene que gustar quién está a tu lado no puedes intentar cohibir a esa persona porque si no Convive un poco ese debate entre lo que es y lo que tú quieres que sea porque se están torciendo las cosas Entonces eso ya es como más difícil de salir Es más complicado Ya estás convenciéndote como no eso como que lo justificas puede ser Exacto Entonces como puedes identificarlo al principio No, yo pienso que es que claro lo que os quería decir es que la clave para mí es saber cuáles son las señales de alarma para identificar una relación abusiva que es lo que decías tú antes pues oye el control los celos que te manipulen que te aíslen Yo tengo una chuleta si queréis Exacto Si queréis Mira, voy a hacer una cosa vamos a introducir un poco en qué consiste antes de meternos a hablar tanto porque sí que es verdad que a lo mejor hay alguien que no ha oído hablar de la causa no sabe en qué consiste Exacto Entonces la causa de Yves Saint Laurent que es el abuso no es amor es un programa que intenta prestar apoyo a diversas asociaciones de puntos de España de otros países son asociaciones especializadas en ayudar a personas que han sufrido relaciones abusivas y además de esto cuenta con un programa un taller online que tú o cualquier persona desde su ordenador se puede conectar es tipo test súper fácil gamificado dura 10 minutillos y entonces con ese test es como una especie de simulador Sí, como que es un poco tu guía sabes, como tu momento que dices bueno, vamos a ver qué puede estar sucediendo Claro identificar las claves para diferenciar entre una relación sana y una relación abusiva Claro que a lo mejor puede parecer como wow, pero es que es algo obvio es algo que voy a notar o que voy a saber pero los datos si lo miras sobre papel dicen que en España una de cada tres jóvenes ha estado o estar en una relación abusiva entonces el objetivo es poder formarles para prevenir que en los próximos años eso deje de pasar Claro porque no siempre solo en una relación romántica y de amor sino también a veces pues es con un familiar con alguien que tenemos de amigo entonces yo creo que nos sirve para cualquier tipo de relación Total A secas Efectivamente Aquí en España solo para que lo sepáis van de mala mano de la Fundación Ana Bella por si alguien necesita pues ponerse en contacto o aprender un poquito más pero si no lo que le recomendaremos desde aquí a nuestra audiencia es que intente al menos hacer el test hacer el taller online y también ponerse un poco a prueba en plan ¿Hubieses sido capaz de detectarlas si no hubieses visto esto antes o no? O incluso no solo si lo estás viviendo en primera persona sino que notas que alguien de tu entorno puede estar pasando por algo así pasando por esto para poder ayudarle en la medida de lo posible Para que lo pueda identificar Total Entonces si queréis aprovechando que ya está aquí Ares voy a hacer un poco de spoiler de estas nueve señales que podríamos detectar y las vamos comentando como una a una para poner ejemplos y para que tú nos des tu punto de vista como psicóloga Pues mira la primera de las señales es te ignora por ejemplo pues no le respondes a un whatsapp y se pasa 12 horas sin decirte nada como para tenerte ahí sufriendo Claro Como un castigo Como si fuera un castigo La segunda es te chantajea que también por ejemplo sí que me ha pasado mucho porque es muy fácil uno cuando dice chantaje igual se imagina Sí como te voy a dejar Claro Te voy a dejar Vale esto es chantaje Pero es más duro yo creo Este es el más Si no haces esto te dejo Exacto Esto sería chantaje Pero también el bueno tú sabrás lo que haces Tú verás Efectivamente Es fácil de detectar entre comillas porque No es súper complicado O sea está muy bien como esto para identificarlo Claro Porque una vez estás inmerso en eso ¿Sabes? Estás tan enamorado que al final estás ciego no te das cuenta Tal cual Y muchas veces igual dices no es que lo hace por mi bien O sea Esta persona quiere mi bien por lo tanto todo lo que me diga pues estará mirando por mí ¿Cómo puedes eso pregunta para ti Aries ¿Cómo puedes diferenciar un poco entre cuando alguien te está diciendo esto por tu bien y realmente te está haciendo un chantaje es por la forma en la que te lo comunica? No yo creo bueno es que es una buena pregunta Depende del caso ¿Pero no crees que cuando tú haces algo por el bien de la otra persona no hace falta que se lo digas? Sí Piénsalo No se lo dices Sí o como que lo dices desde el amor sin que haya consecuencia Claro O si la consecuencia es buena Yo no le he dicho nunca a nadie lo hago porque te quiero No Porque como que ya de la forma como lo hago la persona ya percibe que lo estoy haciendo porque le quiero Claro ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Bajándolo como a una cosa súper terrenal o súper tú cuando si vives en pareja pones una lavadora por tu pareja Si realmente No lo remarcas no lo recalcas No lo echas en cara Claro Exacto No lo echas en cara Es como pues trasladándolo al territorio sentimental Sí Tal cual Vale Te chantajea Te chantajea La siguiente es es fuerte te humilla Por ejemplo ¿Sabes hacer algo? Es que eres un desastre o este tipo de comentarios en público Sí Esto es horrible No sé si os ha pasado alguna vez No Esto es horrible Esto es horrible Como evidenciarte que se lo hacían a amigas mías pero a mí nunca me ha pasado esto con un chico Es muy incómodo cuando tú detectas tú sabes desde fuera detectarlo y dices ostras ¿Cómo intervengo? Exacto ¿Qué hago? Exacto Pero igualmente es lo que te decía hablas con la persona pero la persona está tan enamorada y está tan ciega que quizás en ese momento no responde ¿Sabes? Sí Yo también sé que he visto de una amiga en concreto una situación de eso de estar en una cafetería y igual estar súper contenta con que se ha comprado una falda tías me he comprado esta falda no sé qué tal como hacer así que será prueba y decir como el chico con el que estaba en aquel momento pero si es horrible pero si te queda fatal pero si ¿A dónde vas a ir con eso? Qué horror Y eso para mí es evidenciar o sea la falda te puede parecer horrible pero no le dices a esa persona como y menos delante de sus amigas tú puedes decir como en la intimidad pues igual no es tu falda de las faldas que tienes no es mi favorita pero estás preciosa ¿Sabes? Como hablar el lenguaje un poco desde el amor ¿No? Esa situación es muy incómoda verlo de otra amiga porque al final tú puedes hablarlo con tu amiga que es un poco de lo que se trata esto que si tú lo identificas puedas ofrecer un poco la herramienta para identificarlo pero en ese momento no puedes hacer nada porque se crea una disputa o se da cuenta ella o a mí me pasaba con una expareja que ya no es mi pareja evidentemente ¿Por esto? Por esto con que no pero que sí que tendía mucho cuando yo estaba explicando una historia y esto igual os ha pasado con gente que son amigas de tal era la típica persona que me iba corrigiendo cada cosa de la historia tipo es que eran las 10 de la mañana no eran las 10 eran las 9 y yo vale perdón eran las 9 de la mañana iba con no sé quién porque teníamos que no teníamos que ir a y era como ahí bueno el point no es ese claro déjame y yo me sentía todo el rato como me está todo el rato haciendo pequeñita mientras hablo a mí me pasa mucho eso a día de hoy porque yo soy una persona muy exagerada al final la comunicación es mi trabajo y hay que darle como emoción a la historia para tener el gancho y yo soy una persona súper exagerada y siempre cuento como las historias no de mentiras sino con intensidad en plan pasaron 900 años pero con ese toque de humor y siempre hay alguien que me dice como a ver tampoco fue así obviamente no fue así sabes todo el mundo está entendiendo el lenguaje porque tienes que decir eso entonces claro para mí también es como ese momento de estar bajando un poquito sí ay vale y eso también es humillar sabes aunque sea un amigo o una amiga o tu tía ¿sabes? total como quitarte la emoción en ese momento la siguiente señal nos la ha medio avanzado Ares que era te manipula lo que decíamos pues te lo digo porque te quiero o sea si te estoy diciendo que esto te queda fatal es porque te quiero porque no quiero bueno a ver porque me quieres y porque me estás manipulando un poquito y alguna otra expresión porque la de te te lo digo porque te quiero es alguna o sea para mí sería como más fácil identificarla pero me gustaría como a ver si se nos ocurre aquí entre todas alguna otra expresión vale como para identificarlo es muy difícil me he puesto como muy intensa pero yo creo que cuando intenta cambiar es que para mí cualquier cosa que intente cambiar una decisión tuya en plan voy a salir hoy hasta las 12 ostras pues mañana tenemos que levantarnos pronto vale pero me apetece un montón salir con mis amigas bueno ya pero es que luego mañana te va a doler la cabeza como siempre eso es una manipulación como súper encubierta es verdad sí sí muy buena es como que intenta cambiar tu rumbo total o como yo ya había planeado hacer no sé qué sí me pongo triste exacto ¿sabes? acierte sentir mal yo creo que la manipulación es hacerle sentir mal al otro total y ya está yo de esta pecaba mucho cuando era más cuando no había tenido como experiencia sí yo creo que también lo he hecho sin querer un poco como expresar demasiado tus emociones y al final condicionas a la otra persona entonces también hay como una fina línea en lo que dices por inmadurez yo creo que también me ha pasado alguna vez de decir ostras pero yo estar en casa y no has pensado que yo estaré en casa y no sabes y luego piensas y dices ostras que no es con mala intención sí claro es que eso también creo que hace mucho en el identificar si es un comportamiento de abuso es decir lo está haciendo desde la conciencia de querer ¿no? como pero eso igual es muy difícil de identificar yo creo que sí y que en cualquier caso si tú identificas que la otra persona a ver si te lo hace una vez obviamente sin querer y luego te dice como disculpas es que no era mi intención pero si es como una si es una pauta exacto si es un hábito una rutina una cosa que te ha pasado siempre que quiero hacer algo o bueno no o varias situaciones diferentes en las que te has visto en esa situación pues entonces tómatelo como lo que es que es una red flag como una catedral exacto ya está exacto manipulación lo tenemos identificado siente celos es la siguiente uff es que qué pereza celos excesivos es que siempre estás con tus amigas es que no me haces caso porque claro te tiras el día hablando con gente por el móvil esas cosas claro también entre amigas que aquí igual visualizamos mucho de celos de amigas hay muchos yo creo puedo decir con la edad que tengo que creo que he visto más celos en amistad que celos de relación amorosa porque es lo que le comentaba antes a Ares creo que hay muchas conductas abusivas que son que ya las tenemos medianamente detectadas identificadas porque nos están dando herramientas como esta para saberlo pero nunca pensamos en la amistad porque vemos la amistad como algo muy puro que es inquebrantable ¿sabes? en realidad es lo mismo es lo mismo pasa exactamente igual tú has visto en amistad casos de celos yo a mí me pasó que me sentía como que no podía ser yo ¿sabes? que a la mínima que llevaba algo puesto vas a salir así ¿ah sí? ¿qué llevas puesto? flipo no sé qué ¿sabes? guau pero contigo tengo cosas tengo cosas aquí conmigo era conmigo conmigo ostras eso eso es heavy ¿eh? sí me sentía súper cohibida porque pensaba si voy guapa ¿por qué vas guapa? si vas fea ¿por qué vas fea? tal cual ¿sabes? si oye está lloviendo me llevo un pantalón blanco ¿llevas un pantalón blanco un día que está lloviendo? oye déjame claro me quiero poner un café en la cabeza ¿sabes? ¿qué más te da? sí y aparte yo soy una persona como muy de vive y deja vivir ¿sabes? o sea yo vivo mi vida tranquila y voy a dejar que tú la vivas tranquilamente porque soy así entonces a mí que me coarte mi libertad me cruza los cables ¿y cómo supiste detectar eso en una amistad? en plan como te diste cuenta de oye esto no es normal me costó mucho es que duele mucho yo creo que duele mucho más en la amistad que en el amor en ambas duele duele muchísimo evidentemente pero no sé por qué o sea digo realmente que no sé por qué vemos la amistad como algo mucho más eterno que el amor a medida que avanzan los años cuando el amor lo damos por hecho entonces ¿cómo fue para ti? hombre fue duro pero pero más duro era soportar sí tenía que tomar ese camino y ya está y lo tomé y pues mira me siento más libre que nunca no y te sientes muy bien y con más de una persona me pasó sí porque claro éramos pequeñas ya igual también hay las cosas que pasan sí un poquillo de envidia también como que se mezclan muchas cosas yo sí que he vivido el tema de celos con amigas o sea entre ellas de quedas más con no sé quién o este momento de llegas a la universidad y tienes dos grupos de amigas haces más planes con unos que con otros claro hay que pasar con una amiga que o sea éramos digamos tres amigas y una me daba like en instagram una cosa tan tonta como esa y la otra le decía ¿por qué le has dado like a esa? ostras te lo juro te lo juro no me lo puedo creer y visto desde fuera es tan obvio es fuertísimo esto pero cuando estás ahí dices bueno claro pero es que estas cosas pasan es muy fuerte eso sí que al final es como coaccionar un poco a la persona en plan ¿qué estás haciendo? y es como no estoy haciendo nada malo cuando entran las redes sociales en juego aquí ya la siguiente que es te controla claro esto ahora con el juego de tú tienes un móvil estás todo el rato conectado ya sea vía whatsapp vía instagram siempre haces en línea efectivamente eso yo creo que es lo peor ¿con quién hablas? ¿con quién hablas? ¿y por qué te has escrito no sé quién? menos mal que whatsapp decidió quitarlo de última hora de conexión te lo juro ya yo lo siento mucho por mi madre yo me quiero estar en línea imagínate ¿se puede quitar? ostras es lo que me faltaba yo es lo único que deseaba yo me lo quité todo enseguida porque yo no quería ningún conflicto en mi vida ni que nadie me dijese nada o sea no tenía nada que esconder pero no quería verme en esa situación y mi madre pobrecita se lamentó mucho pero bueno ahora tengo una mejor relación de llamadas con ella mamá ya he llegado mamá no hay mal que por él no venga exacto claro sí pero eso desarrolla mucho como el control ¿sabes? porque vinculamos al pues con quien hablas que haces conectado no sé con conductas que no son sanas en la relación que fuerte yo el otro día justo estoy viendo un reality había una pareja que el chico le mandaba cuando salía de fiesta la ubicación en directo a ella para que ella desde casa pudiera estar constantemente rastreando tipo donde estaba de la ciudad lol esto lo hacen mucho ahora ¿qué? yo lo he oído más de una vez a ver yo sí que sé grupos de amigos que tienen la ubicación en directo en la aplicación de amigos que bueno que aún dices vale es porque se por seguridad yo a veces la mando pero nada durante 15 minutos y luego la quito pero yo a la única que le mando durante 8 horas es a mi madre cuando vuelvo a casa si es de noche digo a ver que si me raptan 8 horas pues le da para recuperarme esperemos que no era un iphone no 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 qué horror pero es verdad que ahí hay bueno es que a mí alguien me pide que le mi pareja me pide que le envíe la ubicación pero que me estás contando en el mal aspecto de salgo de fiesta envíame tu ubicación claro a mí lo que me chocaba es como que no era algo raro era como obvio en plan si voy a salir de fiesta te mando la ubicación para que puedas ver donde estoy y que me voy con mis amigos y es como por hecho tipo si me dices que vas con tus amigos claro te creo vas con tus amigos es que ahí no hay confianza ni hay nada claro además qué horror la otra va muy relacionada con el control que es no respeta tu intimidad claro he visto que te manda mensajes directos no sé quién ah vale claro he visto que el otro día te llamo no sé cuántos con quién hablas tanto rato se mete en tu instagram es que lo de mirar tu móvil a mí me pasó esto una vez que una persona se metió en mi instagram no porque yo soy muy tonta y tengo la misma contraseña en todos lados también hay que decir las cosas pero que es muy valioso el espacio personal de cada persona o sea de cada uno ¿sabes? obvio obvio pero creo que también es verdad que lo que hablábamos antes de las chicas jóvenes de ahora también muchas una de cada tres estaba como contemplado que esté en una relación abusiva también claro antes cuando te educaban en esto no se contemplaba las redes sociales de por medio entonces es algo a tener muy en cuenta te aísla sí claro o sea va cortando exacto va cortando vínculos con la gente que es importante para ti claro sí como para ser tu único apoyo claro exacto sí sí y como crees tú Ares que esta situación o sea porque creo que lo de aíslar es muy difícil es que para mí todas son muy difíciles de identificar ¿tú crees? y la de aíslar creo que sí porque al final igual te pueden decir como no es que esa persona no me da buenos vibes tal y si esa persona es medio rara contigo igual dices ah pues tal ya puede ser es que crean confusión ¿no? este tipo de personas crean confusión pero porque creo que tú para que piensen que tú estás tomando esa decisión exacto exacto claro te manipulan te manipulan para todo claro pero el tema es que creo que tú te estás fijando mucho como identificar una a una cuando en realidad yo creo que cuando hay abuso está todo junto ¿sabes? vale normalmente entonces tú verás varias cosas extrañas que están pasando con esa persona o sea que no es que tengas las nueve sino que tienes como varias cosas que dices uy no es que un día tu novio vea un mensaje y quizás te dice con quien hablas ahora oye porque te has escrito este a las tres de la mañana vale quizás yo también lo preguntaría oye que pasa ¿no? pero la otra es que sea eso ahora no salgas ahora haz esto ahora haz lo otro vale eso es lo que quería un poco que comentases yo creo que el tema es ese vale yo me estoy poniendo en la posición de persona que no sabe que yo creo que cualquiera que nos esté escuchando puede estar en esta situación claro para plantear muchos escenarios y que diga ostras pues vale claro así sí que puede ser que yo esté viendo algo por ejemplo también cuando quitan esto es una cosa bastante habitual una dinámica ¿no? que es restar credibilidad a lo que te diga esa gente por ejemplo es que tu familia en realidad no confíes en ellos porque realmente no te conocen del todo o sí sí o es que tus amigas son muy no sé qué deberías de relativizar lo que te dicen ir quitando importancia a esa gente tuve una pareja así que siempre me me destacaba las cualidades malas de mis amigas bueno que no son malas me destacaba cualidades que a él no le gustaban de mis amigas para las discusiones decirme como y tú eres como ellas sabes un poco para eso es manipular eso es manipular como siempre avergonzar la imagen de mis amigas que a mí me reventaba y no soportaba y se montaban unos pollos porque al final yo defendía como a muerte claro mis amigas que tienes tú que decir de mis amigas y de cosas normales que igual eran salen de fiestas a las tantas what que estamos en el siglo pasado exacto cosas así y luego me decía igual en cualquier discusión tonta de yo que sé me he inventado no has fregado no sé qué y es que eres como tus amigas en plan claro como llevaba tanto tiempo hablando de lo malo de mis amigas uno a mí se me creó como un conflicto con mis amigas es como que me creó mucho rechazo interno porque yo nunca lo manifesté porque en verdad son mis amigas de toda la vida no sabes si siguen siendo claro pero es como que te meten unas ideas en la cabeza lo que está comentando Marina por ejemplo no sé quién está haciendo tal no sé qué tal y aunque no sea nada malo tú te lo vas creyendo te lo vas creyendo claro y entras ahí en el bucle interminable y esto me lleva a la última señal que es intimida estas son todas las señales exacto ya las he dicho las nueve ahora son completas no sé si te ha pasado alguna vez de obtener a alguien delante o a ti misma que ahora ves todas las nuevas señales dices pues mira sí que me siento personificada a veces en esta relación de no estar del todo cómoda con estos aspectos ¿en el sentido? pues de que si creemos que hemos pasado por una relación o tú o alguien que tú al final tienes muchos pacientes o gente cercana que dices ostras pues sí ¿y cómo se actúa en ese momento? ¿qué tenemos que hacer? aparte de hacer el taller online claro claro no no yo me acuerdo y os voy a decir una experiencia que pasé yo yo me acuerdo que mi primer novio imagínate no quería que que fuera al cole con 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 cosas camisetas escotadas ni cosas así y y el tío un día aparece por mi casa en plan pica no sé qué tal con una bolsa de Zara con seis jerseys de cuello alto uno de cada color ¿vale? toma para que te lo pongas cada día de la semana de lunes a a domingo imagínate yo era enana me estaba sonriendo y me ha cambiado la cara de una 14 años tenía yo es que imagínate es que por eso digo es que pasa mucho cuando eres muy joven por eso que hablábamos antes que ahora tú para ti es muy fácil identificarlo porque uno probablemente lo has vivido y dos bueno has aprendido de esa experiencia y has dicho yo no voy a volver a pasar por lo mismo y sabes lo que es una relación sana y tienes la madurez también de decidir exacto pues esto no me gusta en mi vida y sé lo que me gusta y claro estás fuera y te sientes bien contigo misma que aquí la autoestima también juega un rol importante pero para mí lo más importante es que haya una prevención que los adolescentes lo sepan por eso es que antes os iba a decir en el colegio nadie nos enseña todo esto o sea a ti en casa te pueden decir oye cuidado te educan tal en tus padres y tal pero en el cole tú en qué momento sabes nada por eso la fundación de la que hablabas antes Ana Bella es muy guay porque llevan esos talleres a las aulas entonces te explican un poco o sea les enseñan que es una clave cuáles son las claves de una relación sana versus una relación abusiva y yo creo que es eso lo que tienen que saber porque una vez estás metido dentro bueno pues el procedimiento es otro pero oye si lo evitamos ya de primeras mejor aún claro porque además durante la adolescencia vale que tus padres en tu casa pues te educan y tal pero la relación que tú tienes con tus padres y la credibilidad que tú les das a los consejos de tus padres en esa época y que no exteriorizas tus emociones claro y que estás metido estás enamorado es la primera pareja que tienes y no entiendes ni identificas ni comprendes ni analizas porque te piensas que es lo normal porque es una primera experiencia entonces no puedes construir nada sano ni sólido porque estás como un flan dentro de esa situación es completamente así entonces te crees que eso es lo que tienes que vivir claro entonces ya está entonces una solución es por ejemplo la educación preventiva lo que decías tú en escuelas ¿tú has tenido alguna vez alguna paciente muy jovencita en este caso o algo así que digas ostras pues mira me recuerda o sé relacionarlo con esto o con una a ver la mayoría es que la mayoría han pasado por una relación tóxica es que hay por una relación abusiva o sea no no yo conozco todas son adolescentes de gente joven y barbaridades de mil cosas y les cuesta mucho desengancharse de eso porque se porque se piensan que esa persona es que lo van a perder pero en realidad porque no tienen esa persona no tiene importancia ya claro o sea no la va a tener en el resto de tu vida pero es que eso en el momento no lo ves porque no os acordáis de tener 14 años y que te guste alguien o tener una super amiga y que la primera traición o la primera cosa que tú detectas como esto no encaja conmigo como duele entonces claro pero también y que influencia tienen esto las referencias porque claro yo de toda la vida pues las películas de amor o las películas de amigas para siempre no hay referencias de gestión de esto es simplemente el amor es eterno y es perfecto y punto y te aguantas con todos los los bachecitos que tengas ¿sabes? es verdad entonces ahí juegan un papel también vital y más en esa edad que son tu mayor referencia claro completamente en mi caso Hanna Montana claro claro Hanna Montana total es verdad eso es así sí bueno por eso yo creo que siempre también es muy sano informar y dar apoyo siempre a las personas que tenemos en nuestro entorno por si no tienen un referente decir bueno pues me tienes a mí aquí claro y te puedo poder intervenir y cuando le pasa a una amiga por ejemplo ¿qué hacemos? o sea yo veo a una amiga que le está pasando esto ¿y qué hago? yo como marina amiga de ella no a ver claro yo creo que le importa o sea yo creo que darle tu opinión y decirle que estás viendo que hay algo que no funciona sería lo ideal pero de aquí a que ella reaccione y tome una decisión correcta es complicado porque sabes es lo típico que hasta que no se estampa la persona ¿sí o no? es que es difícil pasa muchas veces pero ser sincera y acompañar un poco de la mano todo ese tiempo para poder identificarlo e intentar decirle oye está pasando esto yo qué sé ten cuidado y como crees que puedes porque creo que esto también es muy valioso que en el momento que tú eres la amiga que te das cuenta de algo y se lo dices a esa persona esa persona muchas veces te aísla porque como no quiere verlo no quiere estar contigo claro porque le estás diciendo la verdad claro ¿cómo crees tú que se puede gestionar esa situación para que esa persona se dé cuenta de que no se lo estás diciendo para joderle ¿sabes? ya eso es súper difícil eso es difícil sí a mí me ha pasado eso con una amiga en plan todas las amigas como que identificábamos una cosa que iba mal en su vida y se lo decíamos y como que nos aislaba a nosotras hasta que pasó o sea esto hace muchos años y se dio cuenta pero al principio creas ese rechazo ya porque no lo quieres ver o sea que hay que informar a esa persona de que está pasando por algo que no es normal pero lleva su tiempo claro igual puedes pasarle como el test y decirle oye mira no eso también pero sí que es verdad que trata mucha inteligencia emocional claro de te lo digo en un momento adecuado sí no te estoy haciendo una bola de esto sino que te lo comento luego cuando lo vuelva a detectar te lo remarcaré para que tú también vayas detectando sí que también la paciencia juega un papel y el cariño y el respeto de los tiempos de esa persona exacto que yo creo que es muy valioso entonces hablando de esta amiga famosa nosotros tenemos muchas amigas que siguen el podcast mucha gente en plan que es nuestra audiencia le llamamos amigas pero realmente son gente que nos escucha que hoy hemos puesto una cajita de preguntas sabiendo que íbamos a hablar de esto para ver qué nos comentaban o qué nos lanzaban o mensajes o preguntas para ti para ver si podías resolverlas tengo tres y quedan diez minutos así que perfecto estoy conociendo a alguien que no le gusta que lleve unos zapatos que a mí me encantan es red flag un poco sí es difícil pero te lo dice claro depende de cómo se lo diga te hace sentir mal cuando te los pones claro depende de muchas cosas aquí claro es que no sé si son unos zapatos en concreto o un tipo de zapatos tipo odio los zapatos a ver repite repite la pregunta no yo creo que se refiere a un par de zapatos si es un par de zapatos yo te diría claro si es lo de los zapatos es lo que ha explicado un poco Ares como no quiero que lleves ese tipo de roba porque igual claro no le sugiere si son tipo todos los zapatos de un tipo en plan todos los zapatos me molestan para mí eso sí que es red flag claro sí si es tipo unas botas en plan es por la connotación de la prenda claro pero también depende de cómo te lo diga porque a ti puede aparecer tu novio con unos zapatos horrorosos y le vas a decir amole este zapato ¿a dónde vas? no sé si me acaba de convencer esta camisa hawaiana tan bonita que te has comprado claro ¿por qué no te pones esa camisa que te regalé yo? que creo que te sienta mejor pero también te digo eso es una cosa y la otra es decirle estos zapatos son horribles te quedan fatal es que claro ¿sabes? ahí eso sí que sería una red flag vale ya porque te hace sentir mal a mí me dicen esto y me muero ahora me dices amor esto no te queda muy bien y digo vale puede ser puede ser que esté muy metida yo en mi burbuja y no me esté dando cuenta que me sienta mal sí eso es verdad a veces aterrizarnos un poco vale voy a por la siguiente consulta que es muy corta pero creo que ya explica suficiente a mis amigas no les mola mi pareja pero no lo veo como ellas fin de la cosa no llega más claro es que habría que saber las amigas quizás es como la historia que has contado tú o las amigas son las sanas o las amigas pueden ser las tóxicas yo creo yo creo que serán las sanas que si hay más de una persona que lo ve con los mismos ojos ya algo pasa algo está pasando encima super heavy esta situación en la que todo el mundo se da cuenta y nunca se habla y nadie dice nada y de repente un día lo mencionas con el escrito y todo el mundo es como buah yo también lo he visto y es como el alivio de vale no soy yo la persona que me estaba fijando en algo malo o cuando lo dejan todo el mundo te dice ah no eso está muy mal nos gusta nos gustaba no sé qué bueno ya es que también es muy complicado es que es difícil claro es que meterse en una relación es complicado claro porque al final se lo han comunicado ella lo sabe a mis amigas no les mola mi pareja ella sabe que a sus amigas pues al final yo creo que es poner un poco en balanza los motivos que te den no claro pero también pienso como Marina que dice si hay tantas personas que no lo ven bien será por algo ¿sabes? y que al final no sé nada pero si son tus amigas tipo te conocen yo me fío a veces son amigas buenas claro o sea sí que lo pondría a test un tiempo pero yo siempre digo que tu familia y tus amigos que te quieren cuando te dicen algo es que si no no se meterían en tal verenjenar de decirte esto sí es verdad a no ser que seas adolescente bueno claro es que los adolescentes son muy malos somos unos rebeldes somos la adolescente sí es de la rebeldía pero si eres una persona pues que tienes una relación medianamente estable con tus amigas claro y con tu familia y te dicen eso pues igual sí que no sí claro intenta detectar las nueve señales claro porque misma es mala pues igual es por eso que no les gusta a tus amigos es como que ya tienes la primera etapa hecha y doy la última que me han mandado así que filtrado entonces que se puede leer en voz llevo ya tres años con una persona y no encuentro red flags pero siempre las busco yo creo ¿cómo? lo típico de estoy tan bien que no me creo que esté bien yo creo que es un poco eso ah vale también eso puede indicar que esa persona no está completa ¿no? un poco al revés porque si no ¿por qué buscas algo malo? porque a lo mejor has tenido una mala experiencia anterior claro eso es lo que estaba pensando yo si tú vienes de una mala relación y ahora entras en una buena y sana te sorprende que no esté pasando nada malo yo creo que puede ser eso ya lo he pensado que podría tirar por ahí también ¿qué le dirías a esta persona por ejemplo? en plan te viene a la consulta ares la dicha disuerta claro es que yo le diría vive el presente disfruta si llevas tres años y estás bien con alguien pues bueno claro oye que bien y a lo mejor alguna red flaca a lo mejor tendrá me dice que lleva tres meses y que no he contado una red flaca digo pues espérate que alguna va a salir sigue buscando ¿no? keep going ya pero si lleva tres años y está feliz pues oye enhorabuena disfrútalo eso es lo que hay que tener relaciones sanas efectivamente bueno chicas pues yo ya he hecho todas las mis preguntas del consultorio sí porque las otras sí que nos han mandado muchas pero como no entendía muy bien el contexto tal pues las no las las puedo responder por privado pero no pero yo creo que son bastante esclarecedoras para comprender un poco el cuid de el abuso no es amor y todo el tema que estamos tratando yo también exacto y que es una necesidad para mí sí que refleja un poco que sí que siguen habiendo dudas y por lo tanto sí que sigue siendo una necesidad por supuesto aprender total hacerlo yo creo que hemos dado una herramienta buenísima para poder estar felices tranquilos y construir unas relaciones más sanas sí y se nos acaba el tiempo con esto yo también lo pienso no no me quiero ir ya no queremos que te vayas antes de que se vaya yo voy a añadir una última cosa es que hemos estado mencionando todo el rato en plan oye hace del test hace la prueba pero si alguien no sabe cómo llegar a él no lo van a poder hacer entonces yo invito a que todo el mundo que nos haya escuchado o que se haya sentido apelado en alguno de los ejemplos que hemos dado o en alguna de las consultas que hemos leído entre en la web de www.elabusonuesamor.es que está supongo en la caption del vídeo sí lo dejaremos también en el caption del vídeo te puedes tomar tu tiempo libre un cafecito la infusión que más te guste y que al final está hecho como tipo simulador entonces es muy easy y ya van a aprender un montón de cosas claro ahora sí ahora nos podemos despedir de Ares ay no yo no quiero que se vayas yo tampoco nunca quiero decir que se ha acabado el capítulo no me quiero ir chica ay que fresquita estás yo también tengo frío pues nada chica oye pero volveré exacto siempre digo lo mismo como terminé voy a estar aquí cada día volveré me parece genial siempre bienvenida pero gracias en serio ha sido lo más es un gusto siempre hablar contigo y con vosotras yo creo que la gente está completamente de acuerdo decirnoslo por comentarios claro exacto escuchar a Ares exacto muchas gracias voy a hacer mis agradecimientos vale hoy voy a empezar agradeciendo a Issa Lora beauty que ha contado con nosotras pues para dar visibilidad vota este mensaje llegar a la gente joven que a mí me encanta eso gracias muchísimas gracias y bueno voy a seguir por código nuevo que nos produce el podcast y en vez de Namidia Hub que es donde grabamos siempre entonces siempre tenemos que agradecerlo a Ales y a Cris que son nuestro técnico y nuestra productora que están aquí escuchándonos siempre y donde nos podemos a nosotros por estar aquí bueno por supuesto a nosotras a las integrantes de esta mesa y nos podéis ver cada dos miércoles en Youtube y en Spotify porque los miércoles se va de rosa los miércoles se va de rosa